Yo Que tuve la gran dicha de querer a una mujer mucho mayor Sé Que de mi juventud yo le entregué la parte que nunca soñé Sus palabras me llenan de erotismo Con tu cuerpo no se me quita el placer Lléname, mándame, lléname de tu experiencia completo Lléname a tu nivel, aunque de día me agote el esfuerzo Lléname, pero con libertad, no existen reglas para separarnos Sus palabras me castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amor Yo Viví una aventura tan hermosa con tan solo veinte años Hoy Me siento en el amor un hombre victorioso y deseado Sus palabras me llenan de erotismo Con tu cuerpo no se me quita el placer Amame, mándame, lléname de tu experiencia completo Lléname a tu nivel, aunque de día me agote el esfuerzo Amame, pero con libertad, no existen reglas para separarnos Rósame, castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amor Amor Ya se me critiquen I love you Amame con tu experiencia Yo quiero que tu amor y mi vida en este mundo se sienta Amame con tu experiencia Amame Si, solo amame Amame con tu experiencia Yo quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Amame con tu experiencia Yo solo quiero estar junto a ti Amame con tu experiencia Caminando por las noches te encontré Amame con tu experiencia Por eso te digo que nunca te dejaré Amame con tu experiencia Y en la mi inocencia, con tu experiencia Amame con tu experiencia Cuando estoy contigo, pierdo la paciencia Y la boca y temeranza por a mí Amame con tu experiencia Nada ni nadie Podrá separarnos por toda la vida Solo Amame 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 con tu experiencia Amame con tu experiencia